El espolón de los jinetes del Apocalipsis Buenos días, hoy estamos en las peñas del Pincuejo Hoy vamos a hacer el espolón de los jinetes del Apocalipsis Un buen nombre Este tiene una graduación de quinto más, creo recordar Y bueno, aquí tenemos el pueblo de Caldas Y detrás nuestra, la autopista del Huerna Ahora mismo estamos en León Así que, vamos para arriba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No, no hace rock! ¡Gracias por ver el video! ¡Proven los tiempos de propietario! ¡rig SANCHES PIR ponytailes!! ¡Gracias por ver el video!!! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!